Buenas tardes, bienvenidos a la décima primera sesión de la Comisión de Enlizas de Procesión Tienes y Bomberos, a celebrarse la sede de Tepulcada de Jalisco, miércoles 17 de diciembre de 2019, a las 15 con 18 horas, en la sala de, en la sala de camino del ayuntamiento. Por lo cual, le voy a pedir, por favor, al doctor Demetro Tequeda, Iván, elegidor, y el doctor de esta comisión, nos ha dado, por favor, el orden del día. Señoras y señores, vamos a iniciar con el primer punto de la orden del día, que es el registro de asistencia y declaración por el doctor, tomamos asistencia. El doctor Héctor Medina Robles, presente, Blanquesteña de la Torre Carvajal, justificó posiblemente Víctor Zamote de la Torre de Grandes, Demetro Tequeda Melano, presente, y José Antonio Becerra González, también justificó en el mandado Pardón. Bien, informarles que tenemos un código de 3 de 5, por lo tanto, son varios de los actores que estamos en el día de hoy, en esta sesión. El punto número 2 del orden del día de la propuesta, en este caso, vamos a hablar del orden del día y su caso de aprobación, que es el punto A, que debe ser un oficio del cual se solicita en la propuesta, actualmente, con la previa real para los servicios médicos municipales, pedir una protección civil y una supervisión general a las instalaciones de servicios médicos municipales. El punto 4 es el acuerdo legislativo, en el cual exhortan a garantizar la seguridad de los usuarios de los fondos mecánicos, en las distintas veces que se han hecho en el principio. El punto número 5 es la presentación de escuelos de riesgo, dirigido por Cérico Hugo Roldán Terreno, director federal de la Unidad Estatal de Producción Civil de Bomberos, correspondiente a la construcción de un establecimiento para almacenar y comercializar gasolina en la avenida México número 6, que hay que amistar en el bombero, porque es el señor Andrés Jiménez Reyes. El punto número 6 es revisión del plan de invierno 2019, en cuestión del proyecto civil. El punto número 7, exhorto a ciudadanos para los aportes a las fiestas patronales. El punto número 6 es el punto número 7, exhorto a ciudadanos para el grupo Muzar. El punto número 7 es el punto número 7, exhorto a ciudadanos para los aportes a las fiestas patronales. Quedera que peste a las fiestas patronales y fiestas de saneño. Y fiestas de saneño es perfecto. Más bien festividades. Las festividades. Incluso de roba cualquier, hasta en eventos particulares. O sea, no. No estamos recogiendo el don Daniel Ordo en el Vuelta. El punto número 6. ¿Pasamos al punto? Si me permite, doctor, que me va a hacer el comentario que está con nosotros sobre el capitán Daniel Carlos Suárez, que es el tipo de reflexión seguinte, que va a estar aquí con nosotros en esta sesión, por lo cual la versión es un presencia. Gracias. Pues muchas gracias por venir. Gracias. Pasamos al punto número 3. Si me lo permite, le voy a omitir la lectura, le voy a preguntar, pero va en relación a la doctora Peña de las especializaciones municipales. Este es el área, el carrero, el repuesto, por una estructura física, porque es una estructura física pequeña, es de una sola planta, sin embargo es una estructura habilitada para dar estos servicios de atención médica. Mientras se caiga en algún otro edificio, o mientras se le da cierto tipo de atención, como es en el caso de Irán, es decir, como ya se acabó en una estructura que vino, que se diera la atención médica en una institución de salud, como es el Servicio Social. Pero mientras esto sucede, ellos están ahí dando la atención médica. Entonces, nomás, ella estaba pidiendo que si pudiera más, este, hacerle una, una supervisión a las áreas, para ver si no se puede meter. Así es. Si me permite el uso de la voz, por favor. La revisión ya se realizó. La revisión se es visual. No somos peritos para realizar un dictamen estructural, pero sí bajo las normas de seguridad en el equipo y en la instrucción de las personas que asisten al lugar para el caso de una emergencia, que viene siendo la ruta de vacunación, el equipo contra el serio, el caso de una emergencia, cuáles son los protocolos actuales de las personas que integran servicios médicos. Voy a mencionar un caso muy especial, y ya lo hemos manejado, que llegue a un paciente con alguna introducción por ingesta de algún producto químico, cómo puede ser el fósforo de aluminio, cuál es la atención, cuáles son los protocolos actuales. Esto es lo que nos complica a nosotros como Protección Civil, saber si tienen esos protocolos que se van a ayudarles a establecer el protocolo, y también las rutas de vacunación y capacitar a su cliente. Pero realmente la estructura del inmueble sigue como enterar a un pedido de obras públicas. Sí se regresó, se le dieron algunas observaciones a seguir, y aquí para el mueble, tanto como entereros y tanto como algunos institutos que hace falta. Pero de alguna manera sí se le dice a la doctora de la manifestación y a sugerencia, para que a través de su conducto haga esas cosas, dependencias, a otro tipo de supervisión en cuanto a estructura física. Ah, sí, sí. Muchas gracias. Muy bien. ¿Puedo pasar más a su función? Sí, pasamos al punto número uno. Ojo, el punto número cuatro también, evitando el comentario que ya se hizo, nosotros tuvimos un asesor por parte del Congreso del Estado, donde hay un acuerdo legislativo, para que, como los que ellos ponen en los dos antecedentes, primero antecedentes, que hubo un accidente en la ciudad de México, en un parque conocido como Chacotepec, donde hubo desactivamente el ferio Chacotepec, donde hubo dos personas que felicieron, y dos más resultaron personal de la ciudad. Y aparte también, como estaban cerca, eso fue el año 9 de septiembre, y como el año 9 de octubre venían las fiestas de... en Guadalajara, el 12 de octubre, ellos hicieron un asesor por eso, que los pedidos mecánicos fueran avisados y fueran autorizados, en este caso, por protección civil. Entonces, dentro de ese asesor, ellos hacen un asesor, pero un acuerdo legislativo, para que este acuerdo alcance a todos los municipios del Estado de Jalisco, y lo voy a leer en su breve, es un acuerdo legislativo. El problema legislativo aprueba el asesor por la Junta de Gobierno de la Agencia Estatal de Entedimiento. En los municipios de Jalisco, con la finalidad que les garanticen los secretarios asistentes, así como los usuarios y los usuarios mecánicos, en todas las fiestas que se desarrollan con esta entidad, de manera especial, en las fiestas de octubre en Guadalajara, y con esto evitar una tajera como poner en la red de Chacotec, en la Ciudad de México. Basta reconocer que este asesor también se envió a la presidencia de la Comisión de los Pantajos, y esto es siempre. Entonces, nosotros sabemos que ustedes, siempre que hay un elemento masivo, o hacen la remisión, tienen vigilancia, nada más es tomar el punto que es de apoyo mínimamente a ellos. Muchas gracias, profesor, señor presidente. Es muy difícil, es muy difícil mencionar o dictaminar los juegos mecánicos, porque lo voy a poner como un ejemplo, un vehículo. Lo regresamos mecánicamente, nos vamos a paseo de vacaciones, y en el camino nos pueden fallar el soberano, nos pueden fallar las luces. Sabemos que somos vulnerables de esta situación. Pero, hablando a esto, y a la situación de riesgo que representa a mala población, les comento que Zapopan y Tecuatitlán somos los únicos municipios que decidimos a los juegos mecánicos instalados, una póliza de servicio. ¿Sí? Y no garantiza que no va a haber un siniestro, pero si no hay, que tengamos el protocolo de atención y la atención a la persona que está utilizando, y que está pagando por el servicio del juego mecánico. Entonces, sí se hace la revisión, se hace bajo supervisión en la instalación ya instalada, y aparte se la solicite y se le exige la póliza de servicio. ¿Sí? Entonces, Zapopan y Tecuatitlán somos juntas de las autoridades. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo se puede hacer los que se nos piden el curso de Estado a secretario de inteligencia? ¿Qué es la procesión? ¿Qué es la actividad de los que se han hecho en la instalación? Si es una realidad de la que podemos... La disminución es un riesgo. Sin embargo, no nos quitamos. Estamos de acuerdo en eso. Sí, nos vamos a Dr. Puig. Concierto, también, y el señor Deantics de Godot, ya se han hecho una vota para el, sobre todo, el asunto de los cabros, el asunto de los puestos, el asunto de que deben estar manejando algunas personas cerquitas de algún lugar, pasos trascendentes de algunos, no sé, puestos que manejan así viviendo, que manejan cilindros sin echar su vuelta a organizar eso cuando yo llegué a la dependencia creamos internamente un área que se llama Jesús Integral de Riesgos y la llevamos a cabo en el mes de abril donde se hizo la revisión y la solicitud las gestiones a cada uno de los puestos para que manejaran un tipo de manguera un tipo de regulador que no fuera nada más con una abrazadera, con hambre o tradicionalmente como venían realizando los puestos, ya venía de años atrás con la misma manguera no tenía que ser supervisada con sus inspectores y hacían las modificaciones donde se iban a usar los puestos donde iba a estar el cabreado en conjunto con al lado público hicimos un proyecto que lo autorizaron por parte de festividades para llevarlo a cabo donde ya el cabreado ya iba a ser de manera más oculta posible para poder manejarlo entonces esta área de gestión de enfermeros ha trabajado actualmente y creo que ha dado un buen resultado son dos personas que llevan los programas especiales y este programa especial fue para la parte de abril y hoy en fincas desemprimas que tuvimos capillado o adentro, capillado, ventrillas y armazcadas nos dieron buenos resultados o nos dieron solo los problemas sí, digo yo nada más felicitar a la parte del equipo porque hoy uno de los reportes que vi al equipo de repente se ve que hacen algunas observaciones para evitar algún accidente o algo que no exista riesgo en la situación y de esa manera pues podemos seguir trabajando y felicitarnos con todo gracias a eso han beneficiado muchas gracias pasamos cinco minutos pasados por favor contribuido cinco, seis, siete muchísimas gracias también agradecer la presencia de la que esté dando la que esté dando esta es una razón que es un y lo voy a decir esto es lo normal de la Secretaría Particular porque es un dictamen de protección civil del Estado de la por el director general de la Secretaría de Cuervo de los Quintos fiberos donde dice lo siguiente el presente dictamen únicamente constituye una obligación a la construcción de una estación de servicios porque la de Alfonso Pimena Vélez probablemente un dictamen del caso del Instituto Especial con fecha de expresión que es un envío de 10 de mayo 2018, signado por el arquitecto Eduardo Eduardo Hernández Castellanos, que es el que se puede encontrar por el desarrollo del integrante de la ciudad de Número, que está documentado. Esos dividimos con los puntos, que estos tienen que tener. En su momento dado, primero están decidiendo la construcción de una estación de servicio, pero ya que está ahí, está la mano, por ejemplo, se tiene que estar en la zona de las entradas. reglamento y se va a cañar a las personas que traen sus permisiones para que el funcionamiento de la actualización, el funcionamiento de esta estación es el hecho. Nada más te da como comentar, pero no sé si lo tenías... Sí, ya, afortunadamente nos dijo también la favorable del estudio. Esto es un buen problema a su idea, ¿cuáles son los permisos que le voy a tener? Que la protección civil del Estado nos autorice y nos dé favorable el estudio del riesgo y para nosotros poder darle el resultado final para poder darle la autorización de operaciones. Teniendo esto, nosotros ya podemos darle luz a que sea claro. Muchas gracias. Pasamos al punto número 6. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, que es la revisión del plan de invierno. También es una cuestión de protección civil y de protección posible. Todos los años siempre se generan cosas en un plan de invierno donde involucran muchas dependencias. Dentro de allí, Secretaría de Salud, Comité del Servicio Municipal y Protección Civil. Tengo más para los comentarios, pues que se está trabajando de nuevo en una. Hay advertencia, pues traducidos, por si hubiera la necesidad. Yo vi un detalle en el que se ve a Salud Público, el día de hoy, que yo creo que fue día de hoy, donde pasé por la curva de la Sinta Patitán, donde tienen un área donde dicen, tienes frío, algo hay falta. Tienes frutas disponibles. Y si la curva de nosotros tenemos falta que no recorrimos, podemos ir y también allí a ponernos. Entonces, de alguna manera, sería muy triste que alguien falleciera por un frío o por alguna situación. Por falta de poder, después de que los afeos sí existen, estamos preocupados y ocupados en que no tenemos ningún desenlace. Y que se acerque a la ciudad de México. Esta parte es muy importante, y me gustaría mencionarla. El que nosotros y el conjunto de la Sinta Patitán, hemos reunido por la formación o por la ciudad, tratando de buscar gente y llevarla a las personas bajas temperaturas. Hemos encontrado personas en situaciones de calle, pero realmente cuando nos vamos a la tarea de investigarlos, nos vamos a tener familiares en un sitio, o en la ciudad. Y esto nos impide dar el apoyo continuo de los nuevos decoraciones en los refugios temporales, es que no tengan casa. O sea, tenemos que ver esa parte, ¿no? Pero también tenemos que concientizar que si quedan ahí, pues puedan amanecer su casa. ¿Qué se hacen de sus cargos? O sea, Silvia Adán tiene... Yo, por ejemplo, o en días pasados, yo le pongo a ver si me preguntaba la carta, yo tenía así como que la... Es que yo estaba en una persona que estaba en la magenta, y la verdad, pues yo tenía la incertidumbre de que si estuviera bien y demás, bueno, estuve de repente, estaba en estado de realidad, pero pues ya a doce y media, a una de la mañana, pues en frío, sin ninguna solicitud y demás, y bueno, ya. Pero a la realidad hay ocasiones que nos toca, encontrarnos con... ¿Qué puede hacer la ciudadanía para... para mejor poder apoyar a ese... a ese ciudadano que está en esas condiciones? Dentro del programa especial de invierno, está a activar el 911. En términos de seguridad pública, para ver las características, de García y de Familiar, se llama Familiar o se busca Familiar. Si es condición de calle, entonces empezamos con el protocolo de atención por parte del DIN, para que sea el albergue temporal. Se le da asistencia y también se le da permanencia personal del DIN y de nosotros en el refugio, y a las 8 de la mañana, les damos un pequeño refugio y a buscar otra vez. O sea, si... si va a tener la misma condición en la noche, se abre una reja de medición a las 8 de la noche, para darle el hospital, pero no se queda en el hospital. Esa es la intención. En el caso de las personas con estado de edad, se busca el Familiar, se le entrega al Familiar, porque llevarlos a los hospitales es muy difícil, es muy difícil su atención. ¿Por qué? Porque en un lugar, para la atención de diapositiva, se ponen bien a la atención. Sí, gracias. Gracias. Pasamos al siguiente punto, el punto número 7. Ok. Es un asunto ciudadano cuando vamos a poner una... en las fiestas oportunidades, en las fiestas divinas, y en general a todas las festividades, ¿sí? Miren, a título personal, yo no estoy en contra de la... de la pirotermia, siempre cuando fue parado, controlado, pero sí tengo que reconocer que... que es muy bonito, que es una tradición, porque llevo un riesgo, llevo un riesgo alto. Lo que... nos dedicamos a la salud, que hemos atendido pacientes, y... que han tenido... que alcance, accidentes, por cuestiones de prueba, y claro que es algo muy... muy desagradable, ¿sí? Entonces, sí hay que tratar de... exaltar la ciudadana en lo posible, y lo menos, pues, la verdad, que sí es posible no utilizarla, mucho mejor. Sobre todo, cuando hay... que existe la vendimia en los estandes, pero existe la vendimia en forma... a escondidas, ¿no? Es este... en forma... pues, no adecuada, no existen los controles, y sí pueden ocurrir percances, como ya han existido en otras partes, ¿sí? Pues, de aquí sí me gustaría que por medio de la... Comisión de Protección Civil, eh... enviáramos a... Comunicación Social, de... de aquí de... de Ayuntamiento, porque la ciudadanía nos... nos... de ahí van a invitarlos, en lo posible, evitarlos, ¿sí? Eh... perfectamente, se tienen las fiestas, por favor, los padres, el mejor tipo... bueno, yo no... yo sí me insisto, yo no pongo en cuenta, pero sí deben tener ciertos reglamentos, tienen... tratar de invitarlos, sobre todo, ya... y aprender la palabra, en forma clandestina. Ah... Sí, sí. Hay una situación, el Estado de Jalisco está prohibiendo la venta de la biblioteca, como en cada municipio, es un tema independiente, pueden... podemos lanzar, a través del camino, la autorización, pero efectivamente, yo sí estoy en contra del... del uso de la biblioteca, ¿por qué? por los riesgos que le presentan, por el daño que han ocasionado a las personas, y que lo hemos metido en carne propia. Eh... hay dos cosas, hay dos situaciones, quien la vende, quien la almacena, y quien la compra y la quinta. Entonces, aquí es donde debemos de concientizar a la apostación. Ya lanzamos, el primer spot, a través de los medios de comunicación, el uso de la bibliotecnia, y los daños que pueda representar, ¿no? Y, hemos estado muy de la mano, con la ciudad, y con los sacerdotes, en el uso de la fórmula. Entonces, hemos disminuido, eh... también una raíz de la... de la ley de tu vida, hemos disminuido mucho, esta parte de la bibliotecnia, así es el uso de la bibliotecnia. Gracias. Yo les... yo les comento, justo que te felicito, que es mejor. Claro. A... 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 Es una tradición, es una tradición de gente que les gusta, es más hasta que hay personas de la población que se atreven inclusive hasta agarrar la pirotecnia y usarlas ellos también, pero en ese sentido yo quería preguntarle, Capitán, ¿hay a quien te patear lugares a almacenar y que nos venga la pirotecnia que han detectado ustedes? ¿O también de repente me quisiera ver si en este interventamiento ha dado algunos previsos en algunos lugares para la pirotecnia? Este año no se ha dado ningún permiso, años pasados si se entregaban tratando de controlarlos, pero nosotros estamos promoviendo, si damos la autorización y estamos en contra de la ley, de la venta de la pirotecnia, haciendo este interventamiento. Si las hay, las hay clandestinamente, pero eso es, yo la vendo y la almacén la tengo en mi patrimonio que es mi tienda de garbotes, que es el tianguis, que es algún puesto, ese es mi riesgo, porque ganamos unos dos o tres pesos y el riesgo de quien la utiliza, que la cumpla de utilizar. El viernes pasado tenemos una reunión con protección civil del Estado, nos recomienda esta parte, no autorizar la venta, y quien debe de decomisarla, asegurarla, es la Guardia Nacional. Nosotros únicamente pasaremos el reporte, y en su caso nosotros tenemos la autoridad de clausurar o de sancionar el espacio que veamos o que identificamos con venta clandestina de lo que viene siendo la punta. Y dentro del reglamento, si existe esta parte, esta parte, la prohibición, la prohibición y la función legal para poder clausurar o eliminarla a la licencia municipal. Por otro lado, al tianguis navideño, yo les comenté, el primero, el primero en cambiarlos de lugar, suyo, ¿por qué cambiarlos? Porque no es una zona segura de la calle, no ellos, pero si se llegara a quemar, los voy a escalar en la puerta de bomberos, porque no hay acceso para llegarles, para poder controlar una situación de emergencia en caso de medicina. Ustedes, ¿qué es lo que deben hacer primero? Pues no vender la biotecnia. Y si alguien la vende, pues decir, ya, para poder eliminar ese cliente. Y la otra es, tener las condiciones que se establezca el grado público para poder tener una instalación adecuada para evitar un incendio, y tener un extintor a la pago. Esas son las recomendaciones que se les dio a mantener la vida con el uso de la biotecnia. Entonces, realmente estamos conmovidos a que no se utilicen y que no se venden. Este, una pregunta a mí muy personal y va claro que es, ignoro el tema. El ayuntamiento como ayuntamiento, ¿hace festividades que se usan pedoqueñas durante? Sí, específicamente el 15 de septiembre, la inauguración de las fiestas. Pero de alguna manera está regulado y de alguna manera está controlado. Sí, 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 sí. Y también nos mandamos un poco traicionos en el caso de demás situaciones. Sobre el caso de ahora, para el 12 de diciembre, hay quema de vestido de los cámaras que están expresando. Sí, tenemos que superposar la quema y las medidas de seguridad que establezcamos en la actualización de la quema del cámaras. Y por lo más comentar esto, que no sea clandestino, que no sea de uso personal, particular, porque hay un riesgo muy alto, sobre todo a los niños. Así es. Que pueden tener, primero, la pérdida de un ojo, la pérdida de una mano, pero principalmente la pérdida de la vida. Así es. Muy bien, los dos decimos, pasamos al punto número 7. No, 8. Es decir, punto número 8. Ok. Este, agregiendo nuevamente la presencia que está en el ambiente, ahora, ¿podríamos informarnos a la comisión? ¿Cómo se encuentra actualmente el vertedero municipal en relación al incendio? Bien, tenemos un incendio desde el mes de septiembre, que es el vertedero, donde la primera etapa fue controlar el incendio. A mí me refiero que controlar lo que no se nos propagara, que no se nos olvida de control, que afortunadamente, gracias a la intervención de maquinales y de material para poderlo sofocar, podemos controlar esta situación y que no pasara nada más. ¿Por qué? Porque teníamos el 50% del basurero prendido y el otro 50% estaba por faltar de contactar. Entonces, iba a ser una catástrofe ambiental inmensa. Gracias a la disponibilidad por parte de los recursos, pues, logramos controlar. Entró la primera fase, controlarla, duramos un mes en el basurero, un mes, 15 días, en poder controlarla. Después, se dejaron indicaciones de que se utilizaran cañones de agua. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos las cosas de lixidiados. Entonces, si le seguíamos echando más agua, los lixidiados iban a ir a la cuica. Entonces, vimos la opción de que esos lixidiados mejor se volvieran a vertir en el vertedero, con la intención de enfriar y controlar la situación. Esa fue la segunda fase. Desgraciadamente, se descompuso el motor y entró un proceso de licitaciones, de requisiciones, de autorizaciones, y se llevó un mes. El problema empezó a crecer, porque el incendio estaba a tanto bajo las enocias que habitaban muchas emanaciones. Hubo muchas quejas por parte de la aprobación de Mezcala, que fue tanto que llevó hasta donde el señor gobernador y el gobernador mencionó que se apoyaba con la intención de que se controlara el paso de alerta. Entonces, en una reunión de protección civil del Estado hace ocho días, el viernes hace ocho días, nos pidieron evaluar, como nos seguimos evaluar, y pidieron maquinaria de parte de CD, nos pusieron una PC-200, un D6 y un boltero para pasar con las maneras, que nosotros también nos llevamos interés en llevar recursos con sus bolteros y equipas de agua. También la Unidad Estatal de Protección Civil está interviniendo con un anotón humano y cinco elementos diarios para poder extinguir en su totalidad el problema, sobre lo que no haya emanación. Entonces, esta es la indicación. Afortunadamente, hoy tenemos todos los recursos, hasta el mes de hoy, con la atención de todos los recursos, para empezar a dar las respuestas intentadas. Hemos estado así, como que, pues con lo que tenemos, trabajamos, con lo poquito que vamos a tener. Bueno, y sí, hay varias situaciones, ¿no? Llegan los loteos, y de repente ya se han hecho la llanta, uno ya se despechó, 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 uno ya se despechó y vamos a ir amando la estrategia. Pero hoy es un uso, con un buen avance, el techo de un día ya, y voy para allá, para continuar las labores del día de hoy. Y yo creo que llevamos un avance de un 45%. Y el controlado ya, de lo que es la contingencia, yo me refiero al vertedero, en su totalidad, ya habíamos confirmado el 50%. Ya llevamos un 45% en sofocar el 50%. Entonces nos quedan alrededor del 55% de esta parte. Sin desconocer que esto puede haber un humildador ya no descondulado, se podría volver a descondular, porque es un fenómeno natural. Vamos a dejar nuevamente las recomendaciones de que se siga vertiendo tierra a la basura nueva, que se siga compactando, porque si no vamos a volver a hacer un pastel de basura, 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 y la vamos a dejar al aire libre. Y se vuelve a aprender, ¿por qué? Porque hay descomposición, hay... Y lo que viene siendo la oxidación lenta, donde se pone un nuevo, en el mismo año, nos acompaña con los mismos procesos de descomposición. Y se nos plantea fácil. No ocupan el chaleo de fuego, solo y tutra. Y curioso, ¿y si usted se tiende a tener los dos números de lluvia al aire libre? Sí, vean los tormentos de alrededor. El efecto del humo hace que se disipen las filas. De hecho, cuando me iba a tener uno de los cuadros de aquí, lanzaron muchos puentes para que el humo no dejara que hubiera lluvia ese tipo en la ciudad. ¿Hubo la instalación de algún tipo con el estiradero para evitar la salida y detectar una clase de ánimo de llantas? Yo he visto muchos, muchos de ellos se ponen llantas y ya salía un peor. Nosotros detectamos seis chimeneas. Nosotros en el mes de febrero hicimos un dictamen de las condiciones y que dimos recomendaciones, pero no se llevaron a cabo ninguno. Ese dictamen vimos seis chimeneas, pero de esas seis chimeneas ninguna estaba dictada. Realmente... ¿Era de oro? Nada más estaba bien. ¿Era de oro? Sí. O sea, interesa de una u otra. Porque, de la mayoría de la zona, la producción de lácteos no es el y está en la zona como en los jóvenes. Entonces, yo creo que a la vez va a ser una buena inversión de las chimeneas funcionales. De una forma u otra, diseminadas, y haciendo a la mejor a las llantas no se ha preparado en el sentido brutal y ahí tuviera que ser una inquilidad de repente empezar a cerrar un tipo de semillas nacionales. Dejamos la reforma, mencionaba el licenciador y pasó el gobierno. Muy bien. Pasamos al punto siguiente. Este es el punto nueve, doctor. Este es un punto que el capitán Daniel Torres Suárez me pidió para presentar. Sí, sí. Si es así, si es así. Este grupo se hizo en conjunto con San Miguel del Alto, Arandas, Los Lagos de Moreno y Tepatislán. Es un grupo de 36 personas que ha tenido cuatro intervenciones. Una de ellas fue el 17 de septiembre del 2017 en los en los en los cimientos que tuvo el sismo. Este, y únicamente le estamos dando la continuidad a este proyecto para que, a través de la unidad estatal de la gestión civil le demos continuidad a lo que es la capacitación, la activación de este grupo y que, y tenemos, tenemos parte del presupuesto etiquetado para, para el manejo de este grupo. Lo único que hay que hacer es, pues, ya se ha convenido, ya se realizó por parte de la sindicatura, no le dieron ninguna observación y subió el camino para que lo aprueben y sea firmado. Ya tenemos, también, fecha tentativa si se llegara a aprobar el camino el día que se va a realizar esta firma de convenio en conjunto con los demás presidentes municipales. Y creo que es un grupo élite, un grupo bien capacitado, un grupo que realmente tiene la capacidad de dar respuesta cuando tenemos estructuras organizadas. Tanto el área de flash, tanto el manejo de los pacientes, tanto el manejo de las zonas vulnerables en caso de un sismo con magnitud que nos pueda tener daños. Ya lo vimos en años pasados que estuvieron terminando la presentación aquí en la edificación vieja del seguro social. Entonces, pues, nada más es ahora continuar a este proyecto. Una segunda pregunta. ¿Ya había celebrado los convenios? Sí. Sí. En años pasados. No sé si este... Es algo que tenía. ¿Pero hay creceros de convenio o...? Ya es el convenio labrado. Fútil en bien. Porque está en varios municipios. Sí. Si entrarás, San Miguel del Alto y la persona nueva. Ya no más se sumió el cabello que se pruebe. Sí. Muy bien. Eso es lo que usted me dice, de verdad, menos para la siguiente sesión. Perfecto. Muy bien. Entonces, si no están pasados al punto número 10, son puntos valios. ¿Ustedes tienen algún punto valios para usted? Ningún punto valios. Gracias. 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 Las horas son las 15.53 horas del marco en 7 de enciende. Se acalcula la última fase, de la presencia de la intervención de blown derros y bomberos. Por suerte y cuena, les agradezco a las�Eslas gracias. Muchas gracias. Gracias.